este es el sonido de una historia y no no son los alpes suizos esto es la florida pereira esta vez nos dirigimos al cerro calima entre los límites del corregimiento la florida y santa rosa de cabal aunque esto es nuevo para mí quiero explorar de todo hasta que yo puedo tomar de esa agüita si está que está aquí es que es una gotica de nada uno de niño que es bien inquieto pues sí realmente apenas para un ave es una gotica de nada uno de niño qué es muy curioso si quieres la puedes probar es dulce en el corregimiento la florida y mucho 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 por hacer eso es solamente un fragmento de todo lo que vamos a realizar voy por partes pero sin duda ese es uno de los corregimientos más paradisíacos más bellos más hermosos de pereira y del eje cafetero vean esta planta es como si lo hubiese ensalpicado de pintura color rosa jajaja este es una de las primeras cosas que vas a notar la gente es muy amable y sobretodo aquellos que tienen un amor por la naturaleza el campesino la gente de finca tiene una manera tan particular de ser tan fraternal con las personas como lo son con la naturaleza buenos días hola cómo está bien gracias mucho Juanita como está y tú si, si, si está hermoso Bueno pues, este fue el punto de partida donde vamos a comenzar nuestra gran, gran aventura. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo es el programa de hoy? Yo no sé, sufridor. Ay, purecita. ¿Cuánto va a llamar una chichis? ¿Es ya su día? ¿No? ¿Cuánto es a dónde? ¿De arriba al alto calino? Ah, sí. ¿Cuánto he echado? No, no es tan lejos. ¿Cómo dice el meme? Eso, tilín, tilín. Eso, tilín. ¿No muerde? No, eso es un amo. Vaya, construcciones tipo estilo Suecia, Noruega, algo así. Buenos días. Eso. Estamos televisando. Sí, sí. Saluda a la cámara. Ah, listo. Saluda a la cámara. Ah, bueno. Ahí pasamos el recado. ¿Listo? Buen día. Yo sé que van a decir, ah, cómo sí, cómo no, Gisus. Pero, por eso es que yo les digo siempre que traigan botas pantaneras cuando van a una zona boscosa, selvosa, muy verde, muy de la madre naturaleza. O sea, lleven botas, o sea, se pueden meter a donde sea, riachuelos, meterse al lugar donde hay como más pasto, más naturaleza, más vegetación. Porque cuando tú llevas tenis o unos botines pequeños, pues son cómodos, ¿para qué? Lo malo es que eso sale empapado y el pie se te humedece. Y si tú vienes y vas a caminar horas y horas y horas en eso, pues se te empieza a humedecer la piel, a ser como viejito. Una de las cosas que me he enamorado de Colombia, que por donde le mires es verde. Hay ríos, cascadas, piedras, naturaleza, bosques, guadua, lianas, animales, personas muy queridas, gente que le gusta la aventura. Muchas gracias por empezarme a adentrar a este universo que es preservar principalmente la naturaleza, no solamente recorrer esos lugares, sino es preservar. Más adelante les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer y por la razón por la que estamos aquí, que es algo maravilloso, que tiene que ver entre colombianos y mexicanos y esperando que se puedan unir más personas del mundo, diría que de América como tal, pero pues ojalá se pudieran unir otras personas a esta causa de la preservación de la ecología, del sistema natural, de la siembra, la cosecha, de no olvidar nuestras raíces, las cosas ancestrales, nuestros campesinos, los indígenas que son quienes tienen la historia, no es menos importante que lo que tenemos en la ciudad. Es igual de valioso e incluso me atrevería a decir que es muchísimo más valioso lo que tenemos en la cuestión naturaleza, ya que de eso dependen las grandes ciudades. Que nos quede claro que a veces creemos que la ciudad es quien mueve los pueblos, los campesinos, los agricultores y todo ello. No, realmente nosotros dependemos de ellos para que una gran ciudad funcione, haya un equilibrio entre una sociedad. No le había prestado atención. Yo dije, ¿por qué se oye tanta gallina? ¿Qué será eso? Me imagino que ese es un establo de gallinas de venta comercial. Bueno, esto hace parte de esto y es chévere conocerlo, mirarlo desde otra perspectiva y no en la ciudad que ya simplemente ves cómo llegan las cosas, el ciclo de la vida, el ciclo de consumir, porque pues obviamente esos pollitos, esas gallinas van a parar a la mesa de tu casa, a la mía. Ya sé que a alguno les da como pesar, pero pues así es el círculo, la pirámide alimentaria y eso hace parte de nuestros alimentos necesarios para la supervivencia. Los pollitos, por muy bonitos que se vean, pues bueno. No, ¿qué son? Se llaman yarumos blancos. ¿Yarumo? Yarumo, yarumo blanco. Y es una de las especies más importantes de este tipo de ecosistemas porque de ahí se alimentan, por ejemplo, muchas aves y aquí en este territorio, bueno, en el corredor biológico que hay de aquí hacia allá, los monos aulladores. Que también son importantes de esta parte. Y yarumo se distingue porque empieza a observarse después de cierta altura. O sea, son especies de altura de montaña. No las observas en otras condiciones climáticas. Y eso que estás viendo allá atrás creo que son los pinos, los eucaliptos. Eso que ves allá son monocultivos de eucaliptos. Eso es una de las principales problemáticas ambientales que tenemos nosotros ahoritica aquí en Risaralda y en esta parte del territorio de Pereira. Porque es muy finca en Colombia. Han empezado a comprar muchos predios y a llenarlos de eucaliptos. Entonces el eucalipto, aparte de que es un monocultivo, absorbe la humedad del suelo y seca el territorio. Y donde se siembran eucaliptos parece que no crece nada más. Es muy difícil cultivar. Entonces, pues desde las comunidades y las organizaciones sociales hemos movido mucho el llamado de atención sobre eso. Que no se haga. Pero pues ahí hay unos intereses económicos muy fuertes. La idea de nosotros es que se conserve el bosque nativo o por lo menos como estaba medioambiente parecido. Y para rematar, llegó el aguacate jasco. Tan lindo. Lo interrumpimos. Ay, qué pena. Me dejaron desayunar en paz. No, esto es de lo que es, es fastidioso. Porque acá empieza ya más pendiente cada vez. Ahora dan ganas de subir hasta gateando. Qué bien, va germinado, vea, para que lo siembre. Esa es la intención. Sí. Sí, sino que los mamíferos los dispersan. Sí, este más que todo es de más calor, de más caliente. Entonces acá no se desarrolla mucho la carnosidad. Ah, entiendo. Vea, así es la semilla, vea qué belleza. Y ahí empieza a retoñar. ¿Cómo es que se llama? Guamacola de Mico. Chévere. Es una belleza. Es comestible, es uno de los frutales locales. Sí. Amigos, ahora que me descanse, porque ya me cansé y falta mucho camino de la Florida. Hay que caminar como mínimo una hora y es una pendiente bien brutal. Entonces ahora que me descanse, les voy mostrando y contando cositas. Ya regresamos. Uy, qué belleza. Sí que ya estamos muy arriba. Obvio, en comparación de esas montañas, pues nada que ver. La diferencia es brutal, parece que no, pero es mucha. Hasta las nubes alcanzan a tocar, eso se ve súper bacano. Qué rico. Lleno de fincas. Entonces aparte de por allá, es la Florida, el corregimiento de la Florida. Y de este lado, hacia acá donde estoy yo, ya viene siendo Santa Rosa de Cabal. Ay, Dios mío. Tomé un poquito de aire. Un minuto. Ahora sí, déjenme contarles una historia. La triste historia de Tilín. Ese perro de raza Pitbull, que pues es muy respetada y temida por muchas personas. Resulta que sí tiene su historia. Este chico lo rescató de la calle. Ya hace un par de años. Porque anteriormente, pues el perro estaba en situación de calle. Y pues se imaginan cómo es un perro de cuestión de calle. Descuidado. A veces son bravos. Son, ¿cómo se puede decir? Pues tienen mucha prevención en cuestión de los seres humanos. Pero, este perro antes de llegar a ser adoptado, pues mataba todo lo que se le atravesara. Excepto personas. Perros, gatos. Lo masacraba. Entonces, este chico rescató al buen Tilín. Lo rescató. Lo, pues digamos que lo rehabilitó, como lo llaman. Lo rehabilitó durante un buen tiempo. Le dio el proceso. Y lo puso en adopción. Hace más de dos años. Una señora lo adopta. Y al poco tiempo, el perro apareció en la calle. O sea, lo echaron básicamente. Esa señora lo adoptó y lo abandonó después. Por azares del destino. De Dios, como es tan grande. Ese chico vuelve a encontrar con el perro. Entonces, digamos que lo vuelve a coger. A adoptar. Pues ya para tenerlo como su mascota. Ahora el perro Tilín. Pues es un encanto. Ay amigos. Ya llegué a donde están los demás, pero. Sí me cansé. Entonces, si le llegan a ver algunas marcas al perro. Cicatrices así bien. Bien monstruosas. Tipo Dragon Ball Z al perro en la cara. Así bien. Como si hubiese estado en la prisión, en la cárcel. Es porque tuvo muchos encuentros. Enfrentamientos, peleas. Donde seguramente ganaba, peleaba. Pero. Muchos difuntos mandó de animales al. ¿A dónde se eran los animales? Pues no sé. Pero esa es la historia del buen Tilín. Le ha pasado de todo, pero. Gracias a una buena persona. Lo acogieron. Y ahora la pasa bueno. Espérenme. Mire, mire. Saluden. Hola. Ja, ja, ja. ¿Qué acogieron? ¿Qué acogieron? ¿Qué acogieron? Bueno. Ya. ¿Qué acogieron? Bueno. Entonces esa fue la historia del buen Tilín. La pasó difícil. Años difíciles. Lo adoptaron. Lo abandonaron. Lo volvieron a coger. Y ahora es un buen. Un buen chico. Un buen perro. Eso, Tilín. A ver, Tilín, ven. Tilín. Ven, que conté una historia de ti. Acércate, Tilín. No es nocivo el aguacate como tal. Que es la persea americana. El nombre científico. La persea americana. No es nocivo el aguacate. Es nocivo el monocultivo. Ese es el tema. O sea, que el aguacate no tiene problemas. Es un buen aguacate. ¿Es el aguacate que se hace negro? Es el monocultivo. ¿Sí? Este acá es el aguacate haz. ¿Que se termina siendo como negrito? Sí. Es como moradito. Sí. Ah, ese es el que se comercializa más en México. Ese grande que ustedes tienen, yo lo vine a conocer acá. Es que estos son monocultivos que se masificaron para el comercio internacional. Ah, con razón. Lo que estoy diciendo Andrés, o sea, el aguacate en sí no es perjudicial para el territorio. Lo que es perjudicial es que se hagan monocultivos en grandes extensiones. Porque todos los monocultivos acaban con la biodiversidad vegetal y también animal. Porque no hay animales que después se puedan alimentar de eso. Claro. Y lo que tú dices de los aguacates es que igual que el tomate, que el maíz, hay muchísimas variedades. Solo que las industrias potencializan una variedad y eso es lo que se vende. Como el plátano hartones y el dominico, que es el que más se comercializa, cuando hay muchas más variedades de plátanos. Ah, bueno. ¿Cómo decir que no? Uf, qué belleza. Qué belleza de río. Sí que hemos avanzado algo, pero aún falta mucho. No, yo lo encontré en la calle hace dos años y lo rehabilité porque era, mataba animales. ¿Y por qué no le quedó así? Ah, yo rehabilité a los perros desde la edad hace 10 años. Ah, qué buena labor. Es como perro. Pero, ¿cuál es el nombre? ¿Se llama tilín o se llama perro? Mientras les vuelve a salir la pata, ya lo pienso. ¿Cómo se llama? ¿Perro o tilín? Perro. ¿Sí? ¿Perro? Sí. Muy original. En toda la grandeza de existencia. Un perro que se llama perro. Chévere. El árbol loco, pues, es un árbol que poco se ha aprovechado con uno de sus principales usos, que, pues, primero es que tiene un crecimiento rapidísimo, ¿sí? Y, pues, que no afecta como otro tipo de árboles introducidos que hay en Colombia, ¿sí? Como son el guayacán o barrayán o tulipán africano. Este no afecta. Y es un árbol que se puede aprovechar muchísimo y se siembra por esqueje. Si nosotros sacamos esta rama y la sembramos, ya queda un árbol nuevo. Y ya va adelantado dos, tres metros. Y sirve mucho para hacer bioconstrucción. Es increíble. Llega a ser mucho más resistente que un aguado. Y se puede doblar, ¿sí? O sea que, contra sismos, es buenísimo, ¿sí? Porque él se va a mover con un sismo, pues, de la misma manera. Para no... Tiene algo muy bacano. Y cuando usted lo abre por dentro, tiene una gran espuma. ¿Ves? Cuenta unicoporcia. Por dentro, sí. Muy fino. Sí, total. Toda la cáscara es algo... O sea, la cobertura de por fuera, lo que es madera, es bien delgado. Ajá. Y por dentro es una espuma, por eso se puede doblar. Y la corteza, si nosotros lo partimos, pues, en la mitad y sacamos una de las láminas, no la parte central, que es como la espuma, podemos sacar unas varas muchísimo más resistentes que la macana, ¿sí? Que la macana. Y es muchísimo más rápido el crecimiento, ¿sí? Ahí... Esta es una de las especias que estamos en tarea de... Sí, esta está en exclusiva. O sea, la semillita con un poco de limón. Sí, se cocina. Se cocina y después se toma. Caliente, entre más caliente mejor, tiene mejor medicina. Esto es medicina. Sí, bien. Entonces, si necesitan llevar, para que cojan aire. A la naturaleza, por la oportunidad de permitirnos disfrutar de ella, de escucharla, por este día tan bonito que nos está haciendo, un día privilegiado. A todos por la compañía, pedirle permiso de entrar, de estar aquí, de traer estos maíces, de hacer esta siembra. Que entremos todos bien, que salgamos todos bien, que salgamos juntos, que podamos disfrutar este lugar y que traigamos nuestro corazón lleno de bonitas experiencias, de bonitos sentimientos y que sea una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias. 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 Si quieres, pasan y tocan el árbol. Si lo quieren, abrazan. Es que nosotros todos somos energía, ¿cierto? Y así como nosotros tenemos energía, los árboles también. Y recordar que nosotros estamos hechos de los mismos elementos que está hecho el mundo. Quienes estudian la química lo han investigado muchas veces y lo han reconocido. Estamos hechos de los mismos compuestos químicos, de los mismos átomos y de las mismas moléculas. Entonces el universo es tan mágico que de lo mismo crea infinidad de seres totalmente diversos, ¿cierto? Nomás nosotros somos una muestra de ello. Entonces al conectarnos con el árbol lo que estamos es poniendo nuestra energía en contacto con ese ser y reconociendo su existencia vital, ¿cierto? Entonces es como cuando uno llega a un lugar y abraza a alguien o le da la mano a alguien. Cuando yo le doy la mano a Andrés, le estoy diciendo, Andrés, te estoy viendo, te veo, te reconozco como parte también de mí y yo me reconozco parte de ti. Entonces cuando tú abrazas el árbol le estás diciendo, sé que estás vivo y sé que estás aquí conmigo. Bueno, por aquí nos dicen que estas enormes zanjas por las que estamos pasando se hacen por las mulas. De tanto recorrer estos pasos se hacen estas grandes zanjas. Ahí podemos chupar agua. Más limpia que la que traemos en las botellas. ¿Dónde van? Perro. ¿Por qué toquen? Voy a tomar agua, perro. ¿No íbamos a tomar agua? Ya hasta el perro se emocionó. Aquí se abre para el contrario. Finca, ¿cómo se llama? Calima. ¿Calima? En todo, en los mil ochenta. Santa Rosa de Cabal. Uy, qué chévere. En el mil ochenta, ¿verdad? La altura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya lo vieron? Sí, sería bueno mostrar el registro del lugar donde llegamos, donde llegó la semilla. Y sé que Mauricio hiciera silencio con esa música. ¿Qué la verdad nos va a hablar? No, la idea de estar en esos lugares es desconectarnos de lo que vivimos en la ciudad día a día y entrar en conexión, desconectarnos para conectarnos de todo. Hay mucha música más bonita, que es la que traía nuestros amigos. No, realmente sí, todo. Si hacemos silencio o simplemente podemos meditar, podemos llegar a conectarnos. Así que, que ruede por acá, ruede, ruede. No, realmente sí, todo. Muy rico. Muy rico. Chévere. Así que está. ¿Eso sí te gustó? Sí. Es un perro que tiene como 17 o 18 años y acá por estar correteando una vez tu zumbos se quebró una pata. O sea que solo tiene tres patas, adelante solo uno. ¿Le quitaron una? Sí, se fracturó y tocó amputarla porque fue una fractura muy 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 fea. Creo que ya casi llegamos. Ay perro, pues el camino sí me atrevería a decir que es dificultad alta, no es media. Una parte, pero no chévere. No siento que vaya al máximo. Siento que puedo resistir mucho más, pero de que estoy cansado sí claro. Pero tomando unos pequeños descansos, con eso uno se reacondiciona y a darle de nuevo. Uy, que hace una finca hasta acá arriba. Hay un perrote. Lo bueno que hoy no vengo solo. Entonces me escondo en alguien si se abalanza el perro. No, no, no. No, no, no. Ay mi hermano, se fuera. Ya, ya. Perro. ¿Cómo va? ¿Cómo me lleva? ¿Bien? 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 Se ocupa de los conejos, de los cubis, de las ovejas, del caballo, de las gallinas, patos, gansos, de todo un poco que hay hasta. y bueno ya ustedes le cuentan el tema de la semilla de por qué nos tocó sí o sí venir en este momento qué fue lo que hicieron con la semilla desde dónde viene porque es una semilla increíble que viene de mucha altura entonces buscamos unos cuantos sitios para ponerla porque no se puede poner allá abajo y ya que siempre haya contacto venga, les tomo un bote ay, yo quiero venga a mí no, calma no, calma cuidado con la cámara no, 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 esto es miedo no le demuestren miedo y se viene encima de uno ya no, vamos a acabar no, es que se vuelva ya no, ya que no le demuestren miedo porque ya piensa que están jugando ya, ya, ya sí, no, vamos pa' arriba Vámonos, vámonos, vámonos. Los mexicanos nos donaron, nos regalaron unos maíces de sus variedades, 17 variedades, de las 28 que ellos tienen en un municipio que se llama Istenco. La señora era de Calculalpan, pues vivía radicada allí porque tiene un emprendimiento que es el Valle de las Luciánagas, pero ella es originaria de Istenco. Ella nos lo dio con muchísimo amor, eso sí, con una promesa de replicar la semilla, porque la semilla que no se comparte, se muere. Entonces venimos a eso, a que usted primero pedirle el permiso a usted, si nos da el favor y nos permite sembrar en su tierra y poder tener ese sueño de tener maíces de muchas variedades y replicarlos y cumplir así es la promesa de nuestra hermana mexicana. No sé qué opina, qué le parece la idea, qué cuidados, cuáles son las responsabilidades que queríamos tener nosotros, porque no es venir a sembrar y ya, ¿cierto? Y le pongo la manita. Ir a sembrar, sino también como proteger. A que usted simbólicamente lo entregó. Sí, esto simbólicamente. Ella tiene una costumbre muy linda, que es hacer así. Que se lo entregó con mi pensamiento, con la intención de mi pensamiento y de mis sentimientos, con mi corazón. Con la intención de mi pensamiento y de mis corazón. ¿Puede que era otra? Entregué la sin duda. Gracias. Este es el maíz que viene de una mazorca muy ancestral que inicialmente era de un solo grano. Ya luego fue dos, tres, cuatro. Y el sedo simple que ellos tienen acá, llega a ser hasta de siete granos nomás por maíz. Pues por mazorquito. Y lo tienen allá arriba. Que es mucho más primitivo que este, que es el maizajo. El maizajo, cada grano viene envuelto en un empapé, como en un capacho propio. ¿Sí ves? Ahí lo puede mirar. De este vamos a sembrar unos cuantos. Sí. ¿Sí? Unos cuantos granos acá y ya los otros van para otros territorios. Ay, ay, ay. Esa es una de las cosas que más se disfruta. La hora de comer. Bueno, pues déjenme decirles que algunos de los hombres fueron los que se encargaron de la cocina. Ellos se están preparando ya, o más bien, alistando el almuerzo para más tarde. Y aunque no lo crean, las chicas fueron quienes se encargaron del trabajo más rudo y más pesado. La siembra. ¿Quiénes son? ¿Cuánto se ha confundido? ¿Solito? ¿A la florida? ¿Cuánto? ¿Quincenal. ¿Quincenal? Pues sí, uy, ¿por qué? Está todo. ¿Y sé cuánto demora? ¿Cuánto se echa? Para bajar me demoro 40 minutos ¿Y tú subiendo? Pues subiendo una hora ¿Una hora? Uf, pero es cierto ¿Y cuándo sube con Mercado? ¿Cuánto se demora? Lo mismo ¿Lo mismo? Ay, qué hombre tan guapo La misma se demora hoy ¿Cuánto nos demoramos nosotras? ¿Qué? ¿Dos horas más o menos? Dos horas Ya que todos o la gran mayoría están ocupados Vamos a dar un pequeño tourcito por esta bella finca Algo que hay que resaltar Es que en estas aventuras Se aprende a trabajar en equipo A convivir Pero sobre todo A compartir Que es la fase 1 Donde vive Carlos Menar Pues que es otro también custodio Que es custodio De este espacio Ese es el primer punto Donde pues como que Siempre vamos a ese punto Como siempre Actividades y cosas Pero hoy se dio el día De que si vivimos al alto calibre ¿Cuál es la finalidad? De por ejemplo El señor estar acá arriba Ah bueno Porque él trata de custodiar Y de cuidar todo este espacio Que es nativo Y tratar como de hacer la conservación del bosque Y la conservación de árboles frutales Que ya no se ven en la ciudad O en otras partes Entonces como la... ¿Alguien lo subsidia o él está por su cuenta? No, él está totalmente por su cuenta Porque pues este espacio Como cuento Cuando se le otorgó a él Cuando la madre Se lo dio a él Ahí fue cuando él inició Por el proceso De hacer cuenta De que no tiene que bajar a la ciudad Porque todo lo que siembra Todo, absolutamente todo Lo tiene acá en su tierra Claro Entonces él no tiene que bajar para nada Mire que tiene ovejas Tiene gallinas Tiene patos Perros O sea, él vive acá Maravillosamente Con esos animales Y con la tierra Uy, tan bacano Pero eso ya es De Santa Rosa, ¿cierto? No ¿No? ¿Sigue siendo de la Florida? Sí, claro Se supone que no No, eso teóricamente Ya es de Santa Rosa Eso ya es... Pues o sea Teóricamente hablando de Como de De las limitaciones En cuanto a tema Digamos que En un mapa Ya es Santa Rosa Pero socialmente Es la Florida Socialmente la gente Accede más fácil a la Florida Ah, sí, sí, sí Es que está muy pegadito Chicos, que vengan, porfa ¡Vamos! De todos los ángulos Se le está documentando Señora Laura ¿Ves qué hace acá? Le van a puertas Pero como lo estamos viendo Sua gente Y eso va para México Ese video Ay, yo no sé Para México Para el mundo Todo YouTube No, entonces Disimulemos Que sí César ¿Y ese abono Usted lo hace? O como dice Sí, es que no sale Allí De los conejos Sí, de los conejos Bueno, usted va a hacer El honor De separar el primero Por favor De distintos colores Y vale que está Que es el calzano No, no se puede Concrientes Y ella dijo Es que el próximo novio Tiene que ser custodio No ¿Ella ya dijo? Ya dijo Sí, mingueros Sí, mingueros Muchas gracias Por haberme invitado A ser parte de este proceso Porque me siento más vivo Cada que cojo el asadón Y me conecto con la tierra Es un momento de agradecer Y mire Cuando los animalitos Lo aceptan a uno De esa manera Uno dice que estamos conectados Con este planeta Es muy poderoso Entonces ahorita Poder cumplir Ese gran deseo De hace más de cinco años De tener maíces En nuestro territorio Es muy potente para mí Y espero que también sea Para ustedes La obra que nos ayuda A traer los maíces Que pasamos todos los sustos Del mundo Porque en todas partes Que nos paraban Pensábamos que nos iban A quitar los maíces Y además de quitarnos Los maíces No sabíamos Qué más nos podían hacer Pero de verdad Muchísimas gracias Por conservar este territorio Este paisaje tan bonito Y permitirnos de verdad A nosotros A todos los que estamos Acá reunidos Aquí no somos organizaciones Somos seres humanos Que queremos contribuir Y soñar con un festival Del maíz Poder reunirnos nuevamente Disfrutar de la cosecha Porque cada uno Hice su propósito Cada uno Hice su vera Cada uno Metió su asadonazo Cada uno Cargó maíz Para que esto se diera Y poder respirar Con esto Esto es un gran regalo Que nos hizo el maestro Bernardo Y la voy a cargar Para todos lados Para que nos escuchen Para que cuando escuchen esto Están llamados a la tienda Están llamados a la vida Y eso es el mensaje Para muchos de nosotros Es la primera vez aquí Estábamos muy emocionados Estábamos muy emocionados De venir De conocer De poder disfrutar De este lugar Que sentimos Que tiene una energía Muy muy bonita Que nos conecta mucho Con lo que vivió Mauro en México Con lo que vivimos nosotros Hace algún tiempo Y es el amor por la tierra Por la semilla Por la soberanía De la seguridad alimentaria Pero también En esa mirada de hermandad ¿Cierto? Que finalmente Todos estamos aquí Bunticos Sin distingos Sin diferencias Todos como cumpliendo Cada uno su propósito Entonces muchas gracias Por permitirnos estar aquí Y como les decía Mauro Vamos a poner nuestra intención Nuestro propósito aquí Nos enseñaron también A ofrendar Y a ofrecer ¿Cierto? Porque siempre pensamos Que la tierra está ahí Para darnos Entonces ¿Qué le voy a sacar A la tierra? Y yo creo que la invitación También es a pensar ¿Qué vamos a dejarle a la tierra? ¿Sí? Porque siempre estamos diciendo Voy a coger esta naranja Voy a agarrar esto Voy a agarrar el otro Voy a tomar el agua Y por qué no pensarnos Nosotros ¿Qué le podemos dejar a la tierra? Y le podemos dejar el cuidado Y le podemos dejar el amor Le podemos dejar el buen trato Las buenas prácticas El respeto La responsabilidad De lo que hacemos Bendecimos la semilla Bendecimos la tierra Y bendecimos a todos Los que estamos hoy aquí A nuestras manos Nuestros caminos Nuestros sueños Y propósitos Yo los espero Bueno pues Llegó la hora de la papa Diríamos los mexicanos Vamos a deleitarnos Con El delicioso almuerzo Dijo que el tarrito Con las moritas Se le dio todo tranquilo Y no hace un cucharadito Suave, suave, suave Tío pues Que esa caminería hermana Que no está en la calle Tenga, venga Tenga Tenga Hay una niña tan bonita Tenga, escúchalo Toma Tenga Ni porque se le da de comer Es que como el macho Que ese varica mantiene Mantiene asado Tiene que madurar hermano No es que se hace daño En el cráneo Es que chimba de foto Esa ovejita Así que nos hizo correr Nos dio susto E hizo ver las suyas Una y otra Y otra vez ¿Qué va a hacer? Así No No Fuera 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 Aquí Ya no le doy más comida A ver Canzona A coger los limoncitos Uy no Esa vino a golpear Vamos pa' huera 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 Eso Vamos pa' huera Que berrío anda Mmm La religión del lamparismo ¿Ya puedo montar la iglesia? Siento que tengo un barato Los cuanteros de la feo ¿Por dónde? Los maices El retorno sin duda fue de grandes experiencias Y muchísimas risas Andrés mire pues Nico Baby Perro ¿Quién te va a hacer bautizar? ¿Quién más? No Yo veo ¿Tú también? Sí, sí A ver No, pero es que van a tener un charco hondo Tocas allá ¿Porta? ¿Aquí? Claro No No Quieto Váyase Váyase Vamos Váyase Yo voy a tomar más ¿Van a tomar más? ¿Van a tomar agua? No Está refresco Está muy bacán Yo empate en la botella Ah bueno Yo voy a tomar la última Uy Yo también me reí Un poquito Ella venía pose y pose y pose Pensando que le estaba tomando una foto En cuanto Venía grabando No se puede reír lampareo Baje Saca el aire Cuevón Saca el pelo Me bolea el pelo Pero pasa por acá ¿Qué hago? Vaya los pulmones Aquí la gran mayoría Pasamos por una buena tronada De huesos De verdad Si hay una cabra Más cabras Ay no puede ser Es de veras Ay que lindo Cementina Cuidado Cuidado Aquí Aquí es donde empieza lo verdaderamente complicado ¿Cuál? Uy Muy bien a la izquierda Muy bien a la izquierda Uy Qué hueco tan horrible Aquí hay un hueco muy grande Sí Cuidado Cuidado Miren una luna abriendo Ay 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 Parece que vamos por la selva del Darién Miren una luna abriendo Bajen que es para grabarlos Bajen rodando Sea lo más atractivo del documental Algún voluntario Ay bueno Por fin salimos de la zona De riesgo Realmente si fue de riesgo No es broma No hubiese sido más fácil bajar por el caminito No hubiese sido más fácil bajar ¿Por acá? Sí Qué responsabilidad Clema ni de dónde salimos Si fue estuvo medio miedoso por ahí Mario No Andrés 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 marica Yo no soy bien de la rodilla No Es en serio No Parse es en serio Por la vara Era más fácil Parse Íbamos derecho Vea pónenos bajo Vea pónenos bajo Ahí quedó el camino Pero empezaron a quejar Entonces tocaba subir Pero las opiniones no son válidas Vamos a Queremos la declaración Sabía o no sabía Sí Solo que Le sembraron pasto el camino Le sembraron Pero chiva Andrés Pégale Dígale 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 Pepe Cueca La citronela también le ayuda Acá hay un decidador Ahí viene la oveja Camine Bueno pues Quedaron marcas del camino Pequeños estragos Cosas que pasan en este mundo de la naturaleza Con ello nos llegó la tarde Nos dio la noche Y sin duda Nos fuimos con un gran sabor de boca Cumplimos el cometido Sembrar el maíz Y en la espera de una próxima aventura Nos vemos Dígale 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 Dígale